Un informe del Ministerio Público reveló que en el año 2020, año en que inició la pandemia del COVID-19, se reportó un incremento de casi un 130% en los delitos relacionados con el uso de la tecnología y en un 50% aumentaron los delitos contra la seguridad informática. El uso de banca en línea, el aumento del comercio electrónico, la educación virtual, el teletrabajo, así como la concurrencia en servicios online, son parte del origen del aumento excesivo en los delitos relacionados con el uso de la tecnología durante la pandemia del COVID-19 en el año 2020. Manifestó el Fiscal Superior en Delitos Especializados contra la Seguridad Informática, Ricardo González. En la conferencia de prensa virtual, también rindieron informe del año 2020 la Fiscalía de Atención Primaria, la Fiscalía de Familia, Fiscalía de Homicidio y Femicidio del Área Metropolitana. Los delitos de mayor incidencia en el área metropolitana los constituyen los delitos contra el patrimonio económico. El de mayor incidencia delictiva lo constituye el delito de hurto, seguido por el delito de robo y por el delito de estafa. Al igual que en el 2019, en el año 2020, los corregimientos con mayor incidencia delictiva lo encabezan el corregimiento de Bellavista y de Juan Díaz, seguido por el corregimiento de Calidonia, de Betania y de Pacora. La Fiscalía de Atención Primaria del Área Metropolitana en el 2020 recibió 17.465 causas penales, 9.641 por delitos contra el patrimonio económico. Que 4.587 corresponden a delitos contra el patrimonio económico, mayormente los delitos de robo y hurto. Tenemos también los delitos contra la vida y la integridad personal. Aquí se dan los delitos de lesiones personales y los delitos mayormente conocidos como violencia de género, con un total de 975 causas ingresadas a la sección. Durante el acto de rendición de informes de las Fiscalías del Área Metropolitana, también se dio a conocer que en el año 2020 bajaron los delitos de violencia doméstica. Con cámara de Carlos Figuera, yo soy Linda Brand, Next Noticias.